Hemos hablado de este caso y volveremos a hacerlo porque las próximas horas pueden ser decisivas. Puede haber un veredicto, puede haber un resultado definitivo y evidentemente la decisión del futuro de Sebastián Petean Pocoví. Estamos hablando del caso concretamente y de la acusación y el juicio por jurado contra este hombre que está acusado de intento de femicidio y también del crimen de dos policías. Para tener detalles tenemos a Marcelo Ríos aquí en el estudio. Marcelo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudia? Muy buenas noches. Como os decía, ya estamos en la instancia final del primer juicio por jurados en la historia de la provincia de Mendoza a Sebastián Petean Pocoví. Pero antes de detallar un poco lo que ha sucedido esta semana, vamos a recordar lo que fue el caso y cómo fue que empezó todo esto. Precisamente hace casi un año, el 25 de mayo de 2018, fue en el cual Sebastián Petean Pocoví intentó, en realidad apuñaló a su entonces mujer embarazada de 21 semanas y de dos mellizas posteriormente huyó en su Ford Ranger y en la ruta provincial número 82 fue donde atropelló, embistió a dos oficiales de la policía que intentaban obviamente detenerlo en su persecución que fallecieron casi en el acto. Y es acá donde inicia lo que es el juicio por jurado, Claudia. Es algo que ha llamado la atención bastante a los mendocinos. Esto igual ya ha sido llevado a cabo en lo que es algunas de las provincias del país. Pero esto, bueno, para detallar un poquito lo que fue el juicio por jurados, lo que va a ser y lo que está haciendo el juicio por jurados, vamos a detallar lo que es el jurado popular, precisamente. Esto en realidad fue en sorteo, ¿no es cierto?, de 12 personas con 4 suplentes. Mitad hombres y mitad mujeres que debieron cumplir con diferentes requisitos a la hora del sorteo para ser candidatos a este juicio popular. Entre ellos los requisitos, primero que nada, tener entre 18 y 75 años. En segundo lugar, tener un nivel de instrucción académica básica, comprender el idioma, por supuesto está. Ser argentino o naturalizado con no menos de 5 años de ciudadanía. Y también, bueno, se le garantiza obviamente una remuneración, que estaremos hablando dentro de unos minutos también. Y viáticos, tener una residencia permanente no inferior a 4 años en la provincia de Mendoza y de 2 años en el territorio de jurisdicción del Tribunal Colegiado Competente. Como te decía también, en varias provincias esto ya se está utilizando. Córdoba fue la primer provincia en aplicar este protocolo y elevar algunos juicios a lo que es el jurado popular en 2005, para ser más precisos. Y también en la provincia de Buenos Aires, desde el año 2015. Ya varios procesos han pasado por lo que es juicio por jurado. Si está la pregunta, bueno, seguramente aquella persona del otro lado de la pantalla se está preguntando cómo funciona esto. Bueno, en primera instancia, según palabras de Marcelo D'Agostino, funciona primero que nada los juicios, los delitos elevados a juicio por jurado. Se establece para casos graves que entran calificados en el artículo número 80 del Código Penal, en los cuales se abarca homicidios, homicidios crímenis causa, femicidios y también algunos, en realidad sumatoria, por odio racial, religioso y deportivo. El juicio popular, ¿qué es lo que decide? Bueno, si es culpable o no culpable en cuanto a las pruebas que da la defensa y la acusación. ¿Qué pasa si es que no decide nada entre justamente estas dos condiciones de culpable o no culpable? Es donde se denomina que queda estancado. Sí o sí, esto cabe destacar que tiene que ser la decisión totalmente unánime y es ahí donde entra, si es que no es unánime, lo que es el juicio estancado, que ahí en ese caso el juez puede optar por llamar a otra segunda convocatoria, a otro segundo juicio por jurados y en esta instancia, si queda nuevamente estancado, el acusado debe quedar totalmente absuelto. Esa es la condición de estancado. ¿Cuánto cobran estas personas, miembros del jurado? En este caso, cobran entre 1.200 y 1.500 por día. Acaba de destacar que es entre 3 y 5 días el juicio por jurados y se le asegura, como te decía, esta remuneración. Ha dado mucho que hablar estos últimos días con respecto a Petean Pocoví. Y para repasar un poco lo que ha sido desde este lunes, que fue cuando empezó el primer día, de este día lunes, Carolina Sesén, la ex pareja de Petean Pocoví, las principales declaraciones fueron bastante fuertes. Según palabras textuales, la primer puñalada fue en el cuello y luego me dio dos en la panza. Me decía que me iba a matar a mí y a las mellizas. La verdad, bastante fuerte lo que dice acá Carolina Sesén. Me celaba por todo y creía que las hijas no eran de él. Fue lo segundo que declaró ella. En la segunda jornada fue también algo bastante importante. ¿Por qué? Porque estuvieron presentes 3 policías y 2 civiles que dieron su testimonio, que estaban presenciando precisamente cuando fue detenido Petean Pocoví por la policía. Lo que decían, en realidad, según palabras también de Petean Pocoví en ese momento, como no mate a todos los milicos, es la frase que deja bastante para analizar para el jurado, para el juez y para también todos los que presenciaron la audiencia. En la tercera jornada fue ahí donde estuvo José Tarr, que es ingeniero mecánico, y analizó todo según las pruebas de la camioneta Ford Ranger, en la cual estaba Petean Pocoví en ese acto, la cual fue refutado por la defensa, diciendo que, primero con respecto a la frase que decía, como no mate a todos los milicos, según la defensa, nunca fue dicha por Sebastián Petean Pocoví. Y también en cuanto a lo que se dijo el día lunes, no cabe lugar dentro del código penal. Esto fue lo que dijo, al menos, el sector de defensa, por parte del abogado Leighton, del doctor Leighton. Lo que queda este viernes, bueno, según fuentes periodísticas, la defensa va a presentar dos testimonios clave, pero ahí es donde queda todo, es donde va a decidir finalmente el juicio por jurado el día de mañana. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Estaremos esperando a ver qué sucede en las próximas horas, como lo decías vos, como se viene dando la crónica, es posible que ya haya una definición. Estaremos justamente atentos a lo que suceda. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Marcelo Ríos con el informe especial de este primer juicio por jurado aquí en la provincia de Mendoza.